Desde el llueve no paro de cantar Dicen que no respiro mal para papá A mí me gusta caminar bajo la lluvia Y esperarte con todas mis dudas A mí me gusta caminar bajo la lluvia Y esperarte con todas mis dudas Huele a reposo y humedad Cambia mi forma de cantar para papá Y de meditar los días que me dan su fantasía Con la que vuelve a llovizar Al meditar los días que me prestan su poesía Con la que vuelve a llovizar Chueve lento, sopla el viento Juega con la ley de gravedad Basta el tiempo, se une de ese sedento Y así se va lavando la ciudad Chiché 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 Lleve Chiché Chiché Y así se va lavando la historia Una canción yez Chiché Puede que pase el temporal Pero no van a pasar mis ganas de quedarme en la ventana y ver que llueve sin parar Pero no, no, no van a pasar mis ganas de quedarme en la ventana y ver que llueve sin parar Llueve lento, no cae el viento, juega con la ley de gravedad Pasa el tiempo, se une en ese momento, así se va lavando la ciudad, esa fue al mirar Pasa el tiempo, se une en ese momento Jueve no paro de cantar Dicen que no respiro mal A mí me gusta caminar bajo la lluvia y esperarte con todas mis dudas